La noche silente con manto de bruma Ahoga mi sueño de volverte a ver Y en mis ansias locas, mi ciudad lejana Revivo tus barrios que alientan mi ser Evoco la infancia de primeros pasos Por las callejuenas de Loma Clamé Mi barrio obrero no podré olvidarte Y mil serenatas a ti cantaré Volveré algún día a mi ciudad lejana Y al pie de tu reja brindarte mi voz Esta voz doliente que tanto reclama Tus noches de luna, noches de asunción Tu puerto Sajonia, barrio San Antonio Tus bellos jardines que vi florecer También a la orilla saludando al río Esta chacarita mi dicha de ayer Romance de estrellas, pinosa florido Esparce en la noche su son musical Y al alba despierta con las curreritas De sufrida estirpe, madre sin igual Volveré algún día a mi ciudad lejana Y al pie de tu reja brindarte mi voz Esta voz doliente que tanto reclama Tus noches de luna Noches de asunción